Pues la situación se ha vuelto muy incómoda porque con mucha frecuencia estamos quedando sin el servicio del agua. En ocasiones nos avisan y podemos recoger agua, pero la mayoría de las veces no tenemos tiempo de recogerla y quedamos sin agua. El queso es de la noche a la mañana y cuando le avisan a uno es porque ya va a llenar uno al recipiente con agua, y resulta que ya es un hilito y el agua muy sucia, muy pantanosa.